El Catedrático de la Complutense y que ha ayudado a realizar la Fundación de Amigos de la Biblioteca. Para cerrar el ciclo tenemos a José Ignacio Díez con nosotros que nos va a hablar de Luis Cernuda. Es como si dijéramos no solo el broche del ciclo, sino también la pieza siglo XX. Hemos pasado por Alfonso X el Sabio, por Cervantes, por la Celestina, por Calderón. Y hoy cerramos con Cernuda y por parte de la biblioteca manifestar el agradecimiento a todos ustedes por venir, a los profesores por participar. Y lógicamente yo creo que es un buen momento para darle a nuestro conferenciante de hoy un aplauso de bienvenida. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí y quiero comenzar dando las gracias al director del ciclo, José Manuel Lucía, y por supuesto a la Biblioteca Nacional que ha patrocinado este ciclo Clásicos Españoles a la Carta. Aunque a quien quiero dar las gracias de verdad es al público, que es un bien escaso, como todos ustedes saben. No hoy, que no sé muy bien qué ha ocurrido y no estoy acostumbrado a hablar ante tantas personas. Pero bueno, les agradezco mucho a todos ustedes que estén aquí hoy. El título de mi conferencia, que es Luis Cernuda, la poesía o la vida, es un título que es un homenaje a un conocido libro de Jorge Semprún de hace unos años que se titulaba La escritura o la vida. Y a mí me va a servir, eso espero, a lo largo de estos minutos, para subrayar la importancia de una obra que se identifica con la vida. Es verdad que hablar de vida y literatura es todo un tópico que se puede remontar al menos hasta López de Vega con aquel verso famoso que no escriba, decís o que no viva, donde se identifican los dos. O también se puede identificar con la obra de Francisco Umbral, un escritor que hizo de su vida su obra. Pero en el caso de Cernuda, la relación entre vida y obra es una identificación que han desarrollado mucho los críticos y en menor medida los lectores, no sin razón. Y como se verá, es un asunto un poco complicado, unir vida y literatura en el caso de Cernuda. Bueno, quizá antes de adentrarnos en este tema, que será el centro de mi charla, conviene que planteemos algo relacionado con el título de la serie, que es Clásicos Españoles a la Carta. ¿Es Cernuda un clásico? Como explicaba mi querido amigo que me ha introducido, Cernuda es el quinto autor de una lista que seguramente ustedes han seguido aquí y que comenzaba por Alfonso X el Sabio, Fernando de Rojas, Cervantes, etc. Nadie discutiría a ninguno de ellos su papel de clásico. Pero en el caso de Cernuda hay un problema y es que Cernuda ha sido casi contemporáneo nuestro porque murió hace poco más de 50 años. No han transcurrido siglos desde su muerte. Así que deberíamos preguntarnos, ¿el clasicismo lo da el paso del tiempo? Quizá sí, ¿no? Pero el clasicismo no es más bien cuestión de una calidad de la obra. ¿Puede considerarse Cernuda un clásico por la calidad de su obra? Sin duda. Pero ese carácter contemporáneo convierte su clasicismo en un aspecto discutible. ¿Son nuestros contemporáneos clásicos o tenemos que esperar muchísimo tiempo a que se mueran y a que lleven mucho tiempo muertos? Bueno, un segundo problema con Cernuda tiene que ver con el número porque Cernuda pertenece a un club muy selecto que es el club de la generación del 27. Al menos nueve poetas suelen constituir esta nómina de la generación del 27 y seguramente todos ustedes recuerdan con un cierto sobrecogimiento, como yo, su paso por la escuela, cuando todos teníamos que recordar tantos nombres y tantas obras de cada uno de ellos. Está claro que la generación del 27, los autores de esta generación no se perciben todos igual. Cuando recordamos a los autores del 27, seguramente todos recordamos a los primeros porque ese es un defecto escolar. Y todos recordamos a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, por ahí empezaba la lista, ¿no? Seguramente, si recordamos los más famosos, todos recordamos a Federico García Lorca. Si hablamos de los que más ruido han hecho, y ruido aquí es un eufemismo, recordaremos a Rafael Alberti. Pero, ¿dónde está Cernuda en esta larga lista? Cernuda, a pesar de que su apellido empieza por la C, está muy al final, ¿no? Y a veces nadie se acuerda de Cernuda. Cernuda es un clásico en la misma medida que sus compañeros. Toda la generación es una generación de clásicos y hemos tenido nueve magníficos poetas nacidos más o menos al mismo tiempo. Hay quien cree que sí, y seguramente tiene razón. Pero, en mi opinión, Cernuda es el que mejor ha sobrevivido de todo el grupo de los autores del XXVII. Cernuda es el posiblemente el que ha tenido más influencia. Y, para decirlo de una manera que a mí me gusta mucho más, Cernuda es no solo un clásico, sino un clásico vivo. Es un poeta que todavía podemos leer, está vivo, algo que no le ocurre a todos los autores de la generación del XXVII. No voy a citar ninguno de ellos. Cernuda es el que está vivo, pero podemos preguntarnos, lo están los demás y encontraríamos una respuesta complicada. La Real Academia explica que un clásico es alguien digno de imitación. ¿Lo es Cernuda? Cernuda, sin lugar a dudas. Y hay un tercer problema también. Estamos calentando motores antes de que pierda la atención de todos ustedes. Ahora que la tengo, le planteo el tercer problema con Cernuda. Y ese tercer problema tiene mucho que ver con lo biográfico. Y es que, en algunos casos, en la literatura, la vida ensombrece la obra. Es un fenómeno extraño y Cernuda es un buen ejemplo de ello. Hace doce años, en el 2002, se celebró el centenario del nacimiento de Cernuda y los que tenemos algunos años de más recordamos que entonces se dijeron muchas cosas de Cernuda. Que si tenía mal carácter, que si era un hombre difícil, que si se marchó al exilio, que si era homosexual, que discutió con sus compañeros. Sin embargo, era más difícil escuchar algún comentario sobre su obra. Yo, por lo menos, puse todos estos mis grandes oídos, como ven, para escuchar esos comentarios sobre su obra y escuché menos comentarios que sobre la vida de Cernuda. Y es que Cernuda está rodeado de lo que él mismo llamaba una leyenda. Y esa leyenda, y enseguida volveremos sobre eso, parece haber desplazado la obra. Pero bueno, antes de seguir, creo que es importante dar algunos datos rápidos para situar a Cernuda. Y es que Cernuda nació en Sevilla en 1902 y murió en México en 1963, exactamente el 5 de noviembre, es decir, un día como mañana de hace 51 años. Miembro de la generación del 27, es autor de un conocidísimo libro, un libro que se fue haciendo a lo largo de toda su vida, que es el libro que se titula La realidad y el deseo. Es un libro compuesto de libros y en su momento este libro tuvo nueve partes, empezando por Perfil del aire y acabando por Desolación de la quimera, que es el último libro de 1962. Entre medias hay otros siete libros, Égloga, elegía ioda, un río, un amor, donde habite el olvido, los placeres prohibidos, las nubes, etc. Y, por supuesto, Cernuda es también autor de otra serie de libros no incluidos en esta obra, como Ocnos, un libro de poemas en prosa, variaciones sobre un tema mexicano, poemas en prosa, ensayos literarios muy interesantes, cartas, etc. Bueno, tenemos una imagen aquí de Cernuda mayor y antes tenía una imagen de un Cernuda mucho más joven en donde podemos apreciar claramente en las dos fotografías que Cernuda era lo que se llamaba un dandy. Siempre aparece muy bien vestido, con una pose especial para las fotos, entre joven y viejo han transcurrido, en este caso, unos 40 años, aunque a nosotros lo que nos interesa es su obra. La realidad y el deseo es un texto que se publica por primera vez en 1936. Como ven, esta es la cubierta de la primera edición de una editorial madrileña muy conocida en su momento, Cruz y Raya. 1936 no es un año cualquiera y yo no tengo tiempo aquí para detenerme en esto. Pero en ese momento Cernuda publica la primera edición de su libro y, sin embargo, si echamos un vistazo a la segunda edición vemos que se titula igual La realidad y el deseo aunque, en este caso, la edición está publicada en México. Algo ha ocurrido. Normalmente, un poeta no publica sus obras en Madrid y en México. Todas las ediciones de La realidad y el deseo se van a publicar en México y ese es uno de los problemas. La vida de Cernuda es una vida complicada, es un exiliado que jamás volverá a España desde que sale en 1937 hasta que muere en el 63. No volverá a España en ningún momento. Así que, buena parte de su obra se va a publicar fuera de España en esa otra patria que para muchos españoles fue México. Así que, tenemos planteados estas cuestiones con Cernuda. Yo voy a examinar rápidamente tres problemas de Cernuda antes de dedicarme a lo que a mí me interesa de verdad. Uno de los problemas cuando hablamos de un clásico es el carácter modélico. Son autores que debemos, que podemos imitar. Pero ese carácter modélico se extiende también a la vida. Hay que imitar la vida de los autores. Hay quien sigue creyendo que para ser un buen escritor hay que ser buena persona. Aunque yo confieso que no puedo explicar qué es ser buena persona. ¿Cernuda es buena persona? No lo sé. Tener mal carácter, malas pulgas, discutir, protestar, es ser mala persona. Cada uno seguro que tiene sus respuestas. Los poetas sonríen todo el tiempo, son simpáticos, firman autógrafos. Si alguien conoce a algún poeta ya sabe que la respuesta es no. Pero en el caso de Cernuda, como decía, hay toda una leyenda. Como explica un crítico en esta cita larguísima que al menos los de la primera fila podrán leer y los de la última quizá no. Yo la leo para todos. Para Cernuda su obra era su vida. Todo lo que afectase a la consideración de su creación poética e incluso a cualquier mínimo descuido, dificultad o retraso en su edición suponía para él una ofensa. Por su obra guardó los más enconados rencores con los críticos que comentaron su poesía, con los poetas de su generación, hasta con los amigos que en ocasiones la auxiliaron en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en México. Baste recordar para comprender esta identificación de vida y obra aquel gesto primero de dedicarse a sí mismo el ejemplar de perfil del aire y dormir a su lado. O lo ofendido que se sintió cuando su gran amiga Nieves Madariaga no había cortado las páginas de un ejemplar de la realidad y el deseo. Parece que son hechos reales, ¿no? Cernuda dormía al lado de su primer libro. Dormía al lado de su primer libro. Eso lo convierte en una mala persona, seguro que no, pero nos indica que Cernuda tenía muy mal carácter, identificaba vida y literatura y atacaba a los que atacaban su libro. Se enfadó con una amiga, Nieves Madariaga, porque en una época en que los libros había que abrirlos, las páginas venían pegadas y como seguramente muchos de ustedes recordarán, había que utilizar un abre cartas para abrir ese libro y garantizar que éramos nuestros primeros lectores. Se enfadó con ella cuando comprobó que ella no había abierto su libro y que evidentemente no lo había leído. Pues seguro que sí. Pero eso significa que Cernuda identificaba su obra consigo mismo hasta convertirse él en su obra. Yo creo que no. espero probarlo también en los minutos que quedan. Cernuda es autor de un interesantísimo ensayo que se titula Historial de un libro y en ese Historial de un libro Cernuda nos da un testimonio increíble porque explica cómo llegó a la poesía, cómo escribió sus libros, qué es lo que le interesa y este es un texto que publicó ya mayor en 1958 casi en la última edición de La realidad y el deseo. La mayoría de los críticos que como todos ustedes saben son inteligentes pero quizá no tanto como ellos creen optan por un camino sencillo que es leer lo que dice el autor. Si el autor nos da las pistas para qué nos vamos a molestar en interpretar otra cosa. Así que si Cernuda explica que su libro va con él desde su infancia identifica su libro con su vida ¿por qué no identificar su libro con su vida? Lo dice Cernuda. Los lectores no tenemos algo que decir ¿alguien se le ha ocurrido leer la obra de Cernuda? Seguro que sí y llegaremos a eso en un momento. Otro problema tiene que ver con la homosexualidad de Cernuda. Evidentemente para ninguno de nosotros hoy es un problema que alguien sea o no sea homosexual. Vivimos afortunadamente en una sociedad mucho más permisiva aunque le queda para ser realmente tolerante pero que alguien sea homosexual o que alguien se defina por sus gustos en el terreno sexual no suponen o no deberían suponer ningún problema. Sin embargo ¿alguien se imagina cuál es la recepción de un poeta que salió de España muy joven que era homosexual que no lo ocultó nunca y que escribió numerosos poemas para explicar los placeres de sus amores homosexuales en la España de Franco? ¿Alguien se imagina cuál es la recepción de un poeta así en la España de Franco? Bueno, Cernuda tuvo la increíble valentía de no renunciar a su condición homosexual no tuvo que salir del armario para decirlo en esos términos que se han hecho tan coloquiales él se aceptó como era y escribió poemas explicando que le gustaban los hombres que le gustaban los cuerpos hermosos eso le convierte en un clásico o lo aleja de ser un clásico es cierto que hasta que llega el siglo XX no encontramos muchos homosexuales en nuestra literatura no porque no los haya sino porque resulta realmente complicado serlo o decirlo y Cernuda aquí también rompe el estereotipo o la condición que habitualmente dedicamos a un clásico no me detendré por supuesto en esas tonterías que dicen que si alguien lea un homosexual se convierte en homosexual bueno, creo que eso por supuesto no merece la pena seguir por ahí cada uno elige su camino y leer a un homosexual es una experiencia tan positiva o tan negativa depende de cómo escriba como leer a un heterosexual la calidad no tiene mucha relación con esa opción por último el último problema del que quiero tratar es que Cernuda es un exiliado vivió fuera de su patria casi 40 años no volvió nunca nunca le gustó Franco no aceptó a muchos de los que se quedaron en España ya sabemos que la guerra civil es un corte profundísimo en la historia de este país y cada uno vivió o hizo lo que pudo yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni mucho menos pero desde luego provoca fascinación el caso de alguien que fue tan extremadamente coherente a diferencia de otros Cernuda tuvo que vivir en Escocia no le gustó Escocia un sitio oscuro feo en su opinión tuvo que vivir también una temporada corta en Londres vivió en algunos lugares de Estados Unidos y parece que solo se sintió a gusto en México un país muy distinto de España pero con el que encontraba algunas relaciones México un país hispánico donde se habla español donde hay mucho sol y donde las costumbres y la cultura son relativamente próximas desde luego mucho más que en la puritana norteamérica podemos imaginar los problemas de Cernuda como de cualquier exiliado para llegar a un público que lee español Cernuda publicaba en México y no en España los españoles podían leer la obra de Cernuda la leían los mexicanos la leían los escoceses la leían los norteamericanos el gran problema de todo exiliado es quién va a leer quién va a recibir tu obra y naturalmente es un problema complicado porque si no recibes lo que en español castizo llamamos feedback si no recibes esa retroalimentación está claro que muchos poetas dejan de escribir muchos autores dejan de escribir Cernuda no lo hizo y seguramente eso es digno de admirar pero ¿dónde está el poeta? bueno vamos a leer para que esta conferencia tenga algo bueno vamos a leer algunos versos de Cernuda que son versos realmente buenos Cernuda escribió un poema muy interesante en su último libro un poema que se titula A sus paisanos y en este último libro que tiene un valor testamentario como se ha dicho siempre Desolación de la Quimera Cernuda repasa lo que él mismo llama su leyenda es decir toda una serie de factores que se han ido concentrando en torno a su vida habladurías críticas rechazos y Cernuda en este poema escribe estos fantásticos versos que ya nos indican que estamos ante un poeta de primera magnitud mi leyenda dije tristes cuentos inventados de mí por cuatro amigos amigos que jamás quisisteis ni ocasión buscasteis de ver si acomodaban a la persona misma así traspuesta más vuestra mala fe los ha aceptado encontramos uno de los tonos más característicos de la poesía de Cernuda y es que es una poesía en ocasiones amarga en ocasiones dura Cernuda es también un poeta del amor y que canta al amor claro pero Cernuda también es un poeta filosófico que reflexiona sobre lo que hoy llamamos con cierta alegría las relaciones humanas bueno Cernuda aquí reflexiona sobre sí mismo y sobre sus amigos 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 que le traicionan en cuanto pueden y Cernuda se refiere a su leyenda como tristes cuentos no es extrañar que muchos hayan visto en la última poesía de Cernuda la poesía de un resentido son estos los versos de un resentido en mi opinión no son de un resentido sino de alguien que habla de sí mismo y lo hace con una sinceridad poco o nada habitual en la poesía española son versos que tienen un paralelo o un parangón difícil en otros poetas bueno a sus paisanos también Cernuda sigue continúa con estos otros versos es verdad y os lo debo tanto como a la edad al tiempo a la experiencia a vosotros y a ellos debo el cambio si queréis que ame todavía devolvedme al tiempo del amor ¿os es posible? imposible como aplacar ese fantasma que de mí evocasteis bueno noten ustedes que aquí no aparece la palabra leyenda pero sí aparece la palabra fantasma leyenda fantasma funcionan como sinónimos en esta poesía de Cernuda Cernuda construye este personaje con el retrato que han hecho sus enemigos y lo agita para burlarse de aquellos que consideran que Cernuda se identifica con él aunque en estos versos quizá lo que nos llama la atención es esa petición devolvedme al tiempo del amor ¿os es posible? porque en la poesía de Cernuda vamos a encontrar una apreciación de que el tiempo es irreversible para amar explica Cernuda hace falta ser joven podemos estar de acuerdo o no con esa apreciación pero naturalmente Cernuda exalta toda una vida de hedonismo de juventud de placeres uno de los libros de Cernuda se titula los placeres prohibidos y él tiene esa concepción del amor que como digo nosotros podemos compartir o no unas palabras de José Ángel Valente nos ayudan a calibrar esa idea del mito personal también mito personal leyenda fantasma que construyó Cernuda y que es una historia realmente compleja las palabras de Valente creo que son muy iluminadoras como casi siempre él mismo buscó más de una vez una encarnación histórica en el personaje suscitador de hostilidad y de odio en el personaje erizado por la dificultad de su propio destino de un destino inconfundiblemente suyo que obliga a fidelidad hasta la muerte pues tuvo él conciencia entera de su mito y terminó asumiendolo su mito o su quimera su desolada quimera bueno el título desolada quimera juega con el título del último libro de Cernuda desolación de la quimera incluido dentro de la realidad y el deseo y como ven en esta cita que tiene mucha injundia realmente como ocurre con casi todo lo que escriben los poetas Valente explica que Cernuda tiene una actitud ambivalente juega con el mito que han construido los demás pero él lo acepta al mismo tiempo lo asume y lo utiliza y eso nos habla de un poeta de una complejidad excepcional no se trata solo de responder a las críticas de los demás con más críticas sino que Cernuda interioriza parte de esas críticas para construir un personaje y esto es muy importante con el que construye su poesía un personaje ese personaje se puede identificar con el poeta cuando leemos su obra estamos leyendo lo que el poeta piensa o estamos leyendo lo que dice el personaje esta conferencia hasta yo me acuerdo se llamaba Luis Cernuda la poesía o la vida y como ven nos vamos inclinando hacia la poesía y nos vamos alejando de la vida si hay algún culpable busquenlo aquí bueno uno de los poemas más interesantes para leer un poema completo de Cernuda que nos dé algunas pistas más y sé que la conferencia es densa enseguida la diluiré un poco para que nadie se canse demasiado pero bueno al llegar aquí conviene detenernos en uno de los magníficos poemas de Cernuda que se titula Peregrino Peregrino es este poema un poema de 15 versos también de su último libro Desolación de la Quimera los que piensan los que piensan que la poesía de Cernuda tiene un componente biográfico ven este poema leen este poema y creen que Cernuda aquí nos está hablando de su vida un exiliado es un peregrino bueno es una imagen clásica para un exiliado que ha recorrido numerosos países y que ninguno se encuentra a gusto pero si leemos el texto y lo leemos enseguida veremos que Cernuda plantea otras cuestiones que hacen de su poesía algo mucho más complejo que una equivalencia entre vida y literatura leo el poema muy rápidamente volver vuelva el que tenga tras largos años tras un largo viaje cansancio del camino y la codicia de su tierra su casa sus amigos del amor que al regreso fiel le espere mas tú volver regresar no piensas sino seguir libre adelante disponible por siempre mozo o viejo sin hijo que te busque como a Ulises sin Ítaca que aguarde y sin Penélope sigue sigue adelante y no regreses fiel hasta el fin del camino y tu vida no eches de menos un destino más fácil tus pies sobre la tierra nunca hollada tus ojos frente a lo antes nunca visto bueno el poema es realmente un poema de estos que nos hacen pensar y que tiene muchas de las características típicas de la poesía de Cernuda una de esas características es este extraño diálogo consigo mismo utilizando el tú Cernuda escribe el poema y se dirige a Cernuda con ese tú sigue tú sigue tú así que Cernuda se desdobla se desdobla en dos por un lado es la voz poética que habla como todos los poetas pero por otro es también a quien recibe esas palabras el poema como ven es un poema muy sencillo de esos que a los profesores a los que le gusta encontrar figuras retóricas en los textos les plantea grandes desafíos porque no digo que el texto no tenga figuras retóricas siempre hay figuras retóricas que podemos pescar por el camino para consuelo de todos pero como ven no es lo más importante este poema tiene un tono directo conversacional un tono de confesión un tono de sinceridad un tono que algunos han clasificado o calificado de prosaico seguramente para un poeta el peor comentario la peor crítica es acusar al poeta de prosaico los prosistas escriben en prosa los que escriben verso escriben en verso y prosaico es una crítica muy dura es cernuda un poeta prosaico para algunos sí no tiene esa sonoridad que algunos muchos años después han llamado prosa sonajero escuchamos y nos suena como otros poemas pero tiene una hondura y un sentimiento una verdad que muchos poetas no tienen Sarnuda como ven aquí habla de sí mismo y se plantea una dicotomía que está en la antigüedad clásica con ese célebre héroe que representa el peregrinaje desde siempre que es Ulises si ven el verso 9 y el verso 10 Sarnuda utiliza simplemente tres nombres propios que son Ulises Ítaca y Penélope cualquiera que tenga una mínima cultura incluso cualquiera que haya estudiado la secundaria o la universidad sabe reconocer que con Ítaca Penélope y Ulises Sarnuda se está dirigiendo a un mito al célebre mito de la odisea todo el mundo recuerda aunque no haya leído el texto que Ulises es el gran peregrino que pasa 20 años fuera de su patria y que cuando vuelve se da el gran placer el grandísimo placer de matar a todos los pretendientes de su mujer y el grandísimo placer de recuperar su vida con su mujer su hijo y sus perros ¿no? Ulises tiene un sitio al que volver tiene su Ítaca tiene su Penélope pero la voz poética de este poema nos plantea una situación completamente distinta de la de Ulises ¿a dónde puede volver alguien que no ha dejado nada atrás? como ven en la primera estrofa no hay ni tierra ni casa ni amigos ni amor no hay nada detrás no queda nada después de un larguísimo viaje y el poema utiliza una vieja técnica muy elemental que funciona muy bien en poesía que es la técnica de la repetición repetir puede ser muy poético repetir puede ser muy poético o no también puede ser muy didáctico ¿no? en este caso Cernoda plantea una simple pregunta volver y lo hace dos veces ¿no? volver en el verso 1 y en el verso 6 volver en forma de pregunta volver ¿a dónde hay que volver? la respuesta la encontramos en la última estrofa donde también encontramos dos repeticiones sigue sigue es una respuesta a la pregunta volver obviamente ¿no? el poema se plantea una pregunta y se plantea una respuesta ¿qué es lo que dice el poema? el poema dice que hay que seguir el verso 7 sino seguir libre adelante seguir libre libre adelante y cuando llegamos a la última parte nos encontramos con esos dos magníficos versos del final tus pies sobre la tierra antes no hollada no pisada diríamos hoy tus ojos frente a lo antes nunca visto así que creo que es evidente y es solo un ejemplo no los voy a poner más para no cansarles pero solo con este ejemplo nos damos cuenta de que la poesía de Cernuda simple aparentemente directa clara sin adornos tiene algunos problemas conceptuales que son los que nos interesan y los que convierten a Cernuda en un grandísimo poeta entre estos problemas está interpretar este texto está hablando Cernuda de sí mismo está planteándose la cuestión del exiliado la mayoría de los biógrafos de Cernuda cuando ven este texto se sienten recompensados porque es la prueba de que Cernuda no quiere volver a su tierra Cernuda estaría hablando de sí mismo y cerramos ese círculo la vida y la poesía sin embargo si le damos otra vuelta nos encontramos que Cernuda aquí está proponiendo algo más está hablando del exiliado Cernuda parece estar hablando de una forma de vida de vivir ¿qué se espera de la vida? nos dice Cernuda y la respuesta es seguir libre adelante por caminos que nunca ha pisado nadie así que el poema puede tener una visión biográfica como no pero por encima de ella yo creo que hay un sentido simbólico Cernuda nos habla a cada uno de nosotros y lo que nos propone es vivir una vida libre sin seguir las pisadas de nadie ¿es eso posible? bueno seguramente es muy complicado pero es el poema no solo de un apátrida sino del que está mirando hacia el futuro para ver como dice el texto al final lo antes nunca visto es un poema pesimista para algunos lo es para mí es un poema extraordinariamente optimista porque lo que propone es olvidarse de todo y seguir adelante no importa cuáles sean las circunstancias vivir en libertad y ese es un mensaje muy característico de la poesía de Luis Cernuda volvemos a la idea de la amargura una de las críticas más terribles más frecuentes más habituales que ha recibido Cernuda es que Cernuda es un poeta amargo amargo ya sabemos todos que la amargura pues es un sentimiento una emoción que todos consideramos negativo ¿no? seguramente excepto cuando nos tomamos el café bien amargo entonces nos gusta pero fuera de eso cuando tratamos de las personas la amargura es un sentimiento emoción actitud con muy mala prensa vamos a leer a un poeta amargo todos podemos repetir esos lugares comunes sobre la vida ya tiene lo suficiente para castigarse a uno leyendo poemas amargos es cierto que la poesía de Cernuda en algunos momentos nos puede parecer amarga pero también es cierto que la poesía de Cernuda que cierra un libro cierra la realidad o el deseo con este libro Desolación de la Quimera con ese libro es un libro duro donde Cernuda trata de hacer un encaje después de haber vivido 60 años que en fin no son muchos años pero son bastantes años después de haber vivido una vida completa después de haber vivido 60 años Cernuda Cernuda reflexiona con ese fantástico título que es la realidad y el deseo entre cuáles eran sus aspiraciones y qué ha conseguido y en ese balance Cernuda tiene que hacer un cierre en ese cierre hay un elemento que es la amargura claro pero si leemos sus versos una vez más nos daremos cuenta de que el planteamiento de Cernuda es mucho más complejo de lo que siempre se nos ha explicado este poema es el poema titulado Tratándose de flores tratándose de flores y es un poema que tenemos que poner al lado de los muchos ajustes de cuentas que Cernuda realiza con poetas de su generación Cernuda tiene poemas muy duros realmente contra Juan Ramón Jiménez contra Pedro Salinas contra Damaso Alonso y quizá contra Emilio Prados y Cernuda escribe versos de esta profundidad y de esta calidad como los que tenemos aquí amargura pureza o por qué no ambas a un tiempo el lirio se corrompe como la hierba mala y el poeta no es puro o amargo únicamente devuelve sólo al mundo lo que al mundo le ha dado aunque su genio amargo y puro algo más le regale amargura y pureza no son dos antónimos como seguramente saben todos estos estudiantes que veo en la sala así que si en selectividad nos piden un antónimo de amargura no debemos dar pureza aunque lo diga Cernuda los poetas tienen esa forma peculiar fantástica interesante de explicar las cosas y Cernuda contrapone amargura y pureza ¿por qué lo contrapone? obviamente si uno conoce la literatura española sabe que aquí Cernuda está haciendo un guiño a la tradición literaria porque en su vida Cernuda conoció una tradición que se llama la poesía pura la poesía pura está representada por Juan Ramón Jiménez un poeta con el que Cernuda tiene muchos roces aunque naturalmente Juan Ramón Jiménez tampoco es un modelo de amabilidad y simpatía no tiene muchos roces con mucha gente en su generación también un poeta como Guillén es un poeta puro y responde a toda una tradición ¿de qué tienen que hablar los poetas? los poetas tienen que escribir un tipo de poesía pura sin ningún contacto con la realidad lejos de los problemas sociales y políticos lejos de los problemas personales una poesía creada casi de la nada como se supone que Dios creó el mundo bueno noten que la propuesta de Cernuda es muy interesante porque Cernuda lo que propone es como dice en el primer verso de mi cita ¿por qué no ambas a un tiempo? se puede ser puro y amargo y Cernuda pone un ejemplo que todo el mundo puede entender el lirio que es una de esas flores hermosas se corrompe igual que la mala hierba que normalmente no es muy hermosa la mala hierba lo hermoso y lo no hermoso se corrompen y el poeta no es ni puro ni amargo el poeta es muchas cosas al mismo tiempo el poeta toma cosas del mundo y devuelve lo que toma del mundo entre lo que devuelve está su genio amargo y puro y algo más un extra así que la reflexión de Cernuda en este texto es una reflexión también sobre el alcance el sentido de la poesía de la poética sobre qué tiene que escribir un poeta un poeta tiene que ser él tiene que ser libre tiene que hablar de amargura tiene que hablar de pureza el poeta tiene muchísimas voces estoy concluyendo diez minutos espero haber terminado como mucho bueno con todo este planteamiento con toda esta densidad a dónde queremos llegar bueno retomamos lo que decía al principio cuando leemos a un poeta tenemos que hablar de su vida legendaria teñida por la amargura por el rechazo social o tenemos que dedicarnos a leer su poesía que en el caso de Cernuda es una poesía que desvela una sensibilidad exquisita y una rara autenticidad Cernuda es autor de versos como estos hay muchísimos versos que se pueden recordar en Cernuda porque son auténticamente memorables citaré dos uno de estos versos es de cuanta gloria escifra un cuerpo hermoso de cuanta gloria escifra un cuerpo hermoso en la poesía de Cernuda se canta se canta al cuerpo al cuerpo hermoso y lo hace sin ningún rubor Cernuda es un poeta hedonista y canta al cuerpo normalmente al cuerpo masculino al cuerpo el cuerpo es hermoso o este otro verso como si un pensamiento valiese más que el mundo como si un pensamiento valiese más que el mundo son versos auténticamente buenos versos interesantes versos profundos así que no sorprende que Cernuda sea un clásico y como decía al principio un clásico vivo podemos leer a Cernuda porque la poesía de Cernuda ha envejecido muchísimo menos que la de sus contemporáneos podemos leer la poesía de Jorge Guillén bueno si nos obliga el profesor podemos pero la de Cernuda no nos obliga nadie a leerla es solo un ejemplo porque Cernuda está vivo y nos habla de muchas cosas es cierto que su poesía a menudo es utilizada como decía antes como una defensa y Cernuda que es alguien introvertido que rechaza un mundo feo que no le gusta en Glasgow no le gusta la lluvia no le gusta el frío no le gustan los viejos edificios no le gusta el carácter retraído de los escoceses Cernuda prefiere el sol y la alegría de Sevilla podemos imaginar a un sevillano en Glasgow podemos imaginarlo podemos imaginar lo que siente seguramente alguien de Glasgow en Sevilla tampoco se lo pasaría muy bien pero Cernuda utiliza su poesía como una defensa como una oposición a todo lo que no le gusta en el mundo y esa oposición en una España retrógrada creo que es un adjetivo que le cuadra bastante a la España franquista en un ambiente literario asfixiante como es el ambiente de la España franquista con su censura en ese ambiente Cernuda prefiere exaltar otros valores y los valores de la poesía de Cernuda son la belleza las artes el individuo la libertad los placeres etc. sorprende que al final de su vida después de haber peregrinado por distintos lugares Cernuda no haya encontrado muy a menudo la belleza las artes al individuo y la libertad y se muestre con un toque de amargura evidentemente no sorprende al revés es una poesía que tiene una enorme calidad y termino enseguida la poesía o la vida en el fondo cuando estudiamos a los poetas y a los autores a los clásicos en muchos de nosotros o en muchos de otros late un prejuicio que se considera romántico el prejuicio de que los autores hablan siempre de sí mismos de que siempre están tejiendo su biografía de que todo lo tenemos que leer en una clave biográfica y sin embargo los escritores tienen una forma personal de ver el mundo muchos de ellos utilizan su biografía para naturalmente hablar de los temas que les interesan pero la mayoría de nosotros somos incapaces de distinguir cuál es el elemento biográfico o autobiográfico en un texto y cuál no los poetas a menudo parten de elementos simples extraños hay un célebre poema de un poeta que seguramente ustedes conocen muy bien que está dedicado al chaleco salvavidas que ve delante de su asiento en un avión ¿es eso un poema autobiográfico? claro estás en el avión has visto el letrero y escribes el poema pero cuando leemos el poema el poema habla de él toda la literatura habla de los autores claro pero lo hace de una manera muy distinta leer los poetas en clave biográfica es un empobrecimiento y además no leer a los poetas y quedarnos en ese cotilleo biográfico más o menos bien intencionado más o menos mal intencionado eso sí que es una pobreza real Cernuda y con eso termino mi conferencia es autor de estos versos el poeta sobre el papel soñando su poema inconcluso hermoso le parece goza y piensa con razón y locura que nada importa existe su poema muchas gracias creo que hay tiempo para preguntas así que si alguien quiere preguntar algo si alguien quiere preguntar algo yo estaré encantado de contestarles y si nadie quiere preguntar nada también estaré encantado de no contestarles pero es una pena que estemos aquí y si alguien quiere preguntar algo es el momento hay micrófonos a los lados simplemente levantan la mano y hacen la pregunta pregunta comentario aquí hay una pregunta bueno muchas gracias Ignacio me ha encantado tu tu aproximación a Cernuda con esas betas inteligentes irónicas dejando caer cosas y la verdad es que Cernuda es de los más grandes poetas que hemos tenido en el siglo XX para ti en ese canon de la poesía quien se le acerca quien se le aproxima en el panorama lírico del siglo XX quien está a esa altura estelar de Cernuda bueno bueno es una pregunta difícil que seguramente daría para otra conferencia que yo no pienso darles a ustedes hoy por lo menos otro día seguramente pero efectivamente es muy interesante ver que los autores clásicos y los autores de una altura como la de Cernuda a menudo se colocan en una cima a la que es muy difícil llegar Cernuda es un poeta que entronca con una tradición más bien anglosajona más que española en su exilio Cernuda lee a los poetas anglosajones lee a los poetas alemanes y está más en la línea de una poesía filosófica o meditativa o una poesía de ideas más que en otro tipo de poesía y eso hace difícil ese encaje en la poesía española del siglo XX yo a mí se me ocurre una especie de discípulo que tiene Cernuda que es Gilde Viezma que viene después claro y que Gilde Viezma también es alguien que escribe ese tipo de poesía una poesía muy personal muy brillante muy inteligente muy filosófica en ocasiones muy dura también con sus enemigos y sus críticos también homosexual poco entendido a menudo rechazado autor de algún texto que escandalizó particularmente como esos diarios que escribe por su paso por Filipinas y donde describe con todo lujo de detalles actividades sexuales pues que en ocasiones son difíciles de leer pero como poeta es un poeta realmente fantástico y seguramente acercándonos más al presente de algún modo aunque eso es mucho más discutible Felipe Benítez Reyes que es un poeta muy joven mucho más joven que estos dos que es un poeta también muy ligado al hedonismo un poeta del sur gaditano en este caso no homosexual también muy brillante y yo creo que entre ellos hay seguramente hay un nexo entre Cernuda y Gil de Viedma está claro el enlace con con este otro que decía Felipe Benítez Reyes es un enlace que seguramente se puede explorar por supuesto hay muchísimos otros poetas pero yo me quedaría con estos dos ¿alguna pregunta comentario ataque descalificación enmienda a la totalidad sí bueno buenas tardes no es pregunta es un comentario a mí siempre me ha gustado mucho Luis Cernuda y no he sabido por qué bueno a partir de aquí ya sé por qué me ha gustado mucho Cernuda gracias por su exposición porque me ha servido para eso y en el futuro creo que me servirá más bueno me gusta mucho otro poeta del 27 que es Pedro Salinas tampoco sé por qué confío que usted dé alguna charla por algún sitio lo seguiré para que me informe el por qué me gusta también mucho Pedro Salinas bueno ya si podría darme alguna pista de por qué me gusta tanto Pedro Salinas también gracias es usted muy amable pero creo creo que me pide demasiado pero yo le agradezco mucho mucho sus palabras es cierto que todos nosotros leemos poetas y nos sentimos identificados con sus versos y muy a menudo no sabemos por qué bueno seguramente uno mismo es el que tiene las claves de por qué le interesa algún poeta o no los dos poetas que cita Cernuda y Salinas tienen mucho para interesar porque efectivamente los dos son extraordinarios poetas de una calidad poética fuera de lo común el caso de Salinas siempre se ha destacado su relación con el amor uno de los grandes poetas del amor pero no sé exactamente en este momento qué habría que subrayar de Salinas excepto eso que es un magnífico poeta muy distinto de Cernuda pero sin duda un magnífico poeta no sé si hay alguna pregunta más pues si no hay más preguntas les agradezco muchísimo su asistencia gracias a todos aplausos